Muy bien, vamos a, ¿recuerdan sus papeles? Sí, los papeles que habíamos quedado, ¿si están todos? A ver, para empezar a darle lectura, para ya saber, aquí primero practicamos leyendo, y ya que estemos bien y estemos bien ordenados, pues ya la podemos hacer sin leerla aquí en la pantalla, y como la otra que nos salió bonita. Ahí les manda a felicitar al subdirector, al maestro Poli, le gustó mucho la obra pasada, dice que estuvo bonita, y pues ahorita haciendo esta, y mientras veamos que nos va saliendo, podemos hacer obras aún más extensas, aún más complejas, primero hay que empezar así como gateando, ¿no? Con esto, y esto podemos hacer algo más extenso, ¿no? Muy bien, ¿quién iba a hacer la de emperador? Yo, profesor. Muy bien, guardias, ¿quién va a hacer de guardias? Yo. Muy bien, entonces los dos guardias, ¿verdad? Para que tengas dos guardias, o nada más uno. Este era el guardia dos. El guardia dos, y el guardia uno, ¿quién era? Esta Sara, pero creo que no se metió a la clase. No ha llegado, ¿no? Tú lee los dos, y ya después vemos si Sara se incorpora después, o en la clase, ¿va? El vendedor, ¿quién es el vendedor? ¿No está? ¿O quién lo puede hacer ahorita? El vendedor, falta el vendedor, falta el sastre. Yo soy el sastre, profesor. Pues el sastre, muy bien, Carla. ¿Y el vendedor? Falta el vendedor y el niño. No hay, no hay quien, entonces alguien, no importa que repita, pues contarle que esté, ¿quién es el vendedor? ¿Quién es el niño? Para ver, para empezar ahorita. Nadie, dice yo, de todos los que están. ¿No? Misael. Alguien que diga yo. ¿Tú, Misael, no quieres? Ser vendedor. Xochitl, Isabel, Isabel. ¿Qué quieres? ¿Qué la hago yo, profa? ¿Quién dijo eso? Isabel Rodríguez. Bueno, esto es lo de vendedor. ¿De vendedor o desastre? Del que sea. Tú dime, ¿qué quieras? ¿Qué quieres? Vendedor. ¿Eh? Es que te apagaste el micrófono. El vendedor. Bueno, ¿y el sastre? ¿Quién quiere ser el sastre? Yo soy el sastre. ¿Quién dijo eso? Carla. ¿Tú atras el sastre, vas? Sí, sí. Sí. Estamos completos, ¿no? Ah, no, el niño. Falta el niño, perdón, el niño. El niño. El que dice, el vendedor. El emperador está de esto, ¿no? ¿Quién quiere ser? Yo, profesor, yo era. Era el Dima, ¿cierto? Muy bien. Excelente. Pues vamos, vamos a empezar, ¿eh? Él te va leído por aquí, compartido, no hay ningún problema. Recuerden que así empezamos y después ya hacemos nuestra obra después. A ver. Muy bien. El emperador pasa por el mercado del pueblo con sus dos guardias. Viste una larga túnica de seda. De repente, se detiene ante uno de los puestos de telas del mercado. Ninguno de estos tejidos me convence para hacerme mi nuevo traje. ¿Qué piensan ustedes, guardias? Los guardias se miran confundidos. Bueno, majestad, nosotros no sabemos mucho de moda. Eso es, majestad, no sabemos de moda. No sé para qué me molesta en pregunta. En ese momento, un buen dedor se acerca al rey. Hace como que sostiene una tela entre las manos, aunque en realidad no lleva nada. Su majestad, ¿está buscando una tela excepcional? Permítanme que le muestre este fabuloso. Pero si ahí no hay nada. La verdad es que es una tela tan fina que solo las personas más inteligentes pueden verla. Ah, claro, claro, ahora lo veo. Ah, no sé cómo vi, no vi antes. Ciertamente es un tejido muy fino. ¡Qué maravilla! Y qué colores tan preciosos. Definitivamente me lo llevo. El emperador le da al vendedor una bolsita con monedas y éste se aleja, sonriendo con malicia, mientras que el emperador finge tomar la tela con sus manos. El sastre real se encuentra en su taller, cosiendo unos pantalones, cuando de pronto entra el emperador, sosteniendo en sus manos la tela imaginada. Señor sastre, le traigo un nuevo encargo. He traído una tela excepcional para que me haga un nuevo traje con el que voy a desfilar por el reino. Todos me admirarán. Pero majestad, pero si ahí no hay nada. Ya me imaginaba que no serías capaz de ver nada. Pues es una tela que solo son capaces de ver los más inteligentes. Ya puede darse prisa en hacer el traje nuevo o le mandaré a prisa. El emperador deja el tejido imaginario sobre una silla y el sastre entonces, sorprendido y nervioso, hace como que lo agarrara para ponerse a trabajar. El emperador debe haber perdido la cabeza, pero más vale seguirle la corriente. Varios plebeyos pasean por las calles del reino, algunos haciendo sus labores, cuando de pronto los guardias del emperador anuncian su llegada. Dejen libre el camino, que viene su majestad, el emperador. Hagan una reverencia, pues él lleva puesto el nuevo traje, que nadie se atreva a decir una sola palabra. Las personas despejan la calle y por un lado del escenario aparece el emperador, muy orgulloso, vistiendo solo su cetro, su capa, su corona y en calzoncillos. Sus plebeyos se miran confusos, muchos intentan aguantar la risa. Miren mi nuevo traje, ¿no les parece lo más maravilloso que han visto nunca? Solo los ojos de los que son verdad inteligentes serán capaces de ver la textura y los colores de esta rarísima seda. La gente comienza a murmurar, temen quedar como tontos, así que prefieren asentir y dar la razón al emperador, pero de pronto un niño suelta una carcajada. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si no lleva ningún traje, le han estafado en el mercado. El emperador entonces entiende la verdad, se ruboriza y sale corriendo de escena al darse cuenta de su error, seguido de cerca por sus guardias. La moraleja es, no creas todo lo que te digan, aprende a desconfiar y a detectar las mentiras, aunque parezcan reales y estén apoyadas por la mayoría. Muy bien, se dan cuenta, es una obra que nos va a tardar unos 10 minutitos en hacer. Parece que no hay ninguna dificultad, ya le agarramos la onda a esto. Ya la habré hecho la anterior, que nos costó más trabajo, está más fácil. Ahora, yo creo que ya la podemos presentar la próxima semana, si ustedes gustan. Ya para el próximo lunes, no creo que haya ningún problema para presentarla. Bueno, puedo invitar ahora sí a los directivos a que la vean, ¿no? Si ustedes no tienen ningún inconveniente, pero sí tendrán todos los personajes para ese día. Tienen que hacer algo nuevo. Sería un buen detalle que hicieran al emperador, a esta Sayuri, que lo hiciera, a su títere, y que cuando saliera, que tuviera un traje, ¿no? Normal. Y cuando fuera la parte en la que sale con el traje nuevo, pues saliera como el puro calcetín, sin traje encima, y hasta unos calzoncitos. No sé, no sé si se pueda. ¿Cómo ven? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Crees que para la siguiente semana esté bien? ¿O quieres? Sí, de hecho yo pensaba hacer, de hecho yo pensaba hacer eso, lo que dijo usted, que primero, bueno, yo hice a mi títere y con la capa ya después saliera sin ella. Pero como hubo, bueno, problemas familiares, ya no pude bien hacer las cosas. También estaba ensayando la obra, solo que como le digo, hubo problemas y ya no pude. Pero sí me voy a poner a hacerlo. Bueno, pero ya estás bien. ¿Ya crees que si puedas? ¿Todo bien? Sí, yo creo que sí ya lo puedo hacer. Esperemos que sí, muy bien. Bien, los guardias, pues a ver si, ahora que nos dice este viernes esta Sara, ¿no? El niño va a ser niña, ¿verdad, Geraldine? ¿Va a ser tú mismo títere? Sí, profesor. Muy bien, entonces para que diga niña. En lugar de vendedor voy a decir vendedora, ¿no? ¿Está bien, Isabel? ¿Eh? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué más nos falta? Ah, hay una parte donde dice que la multitud, las personas... ¿Quién fue? ¿Abel? ¿Estás por ahí? Abel, Abel. Sí, aquí estoy, profe. Oye, ¿te acuerdas que cuando... Tú hiciste el dragón, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuando... La señora Godzilla. A Godzilla, ¿no? Hiciste como dos títeres. Ah, los muñequitos. ¿Crees que puedas hacer eso, pero... Con tus demás... Con puros dedos, o sea, unos ocho en tus deditos. Así para que sea como la multitud y como que están rumorando la cena. Así como... Sea la parte de... Ah, mira, va a salir el emperador y está la multitud y tú así con tus dedos, este, con caritas así, ah, no sé. Como que están rumorando que es que se puede. ¿No? Sí. 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 Sí, 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 podría. Sí, realmente no hay diálogo, pero... Está ahí prendida la cámara y como que está nada, no sé, sí. O puede ser con los dígadas. Sí. Por ejemplo. En esta parte donde dice... La gente comienza entonces a murmurar y tú le hagas... Oiga, no, no, el emperador está desmundo, pero no hay que decirle nada. Y así con los dedos... Así como murmurar, ¿sí que se pueda? Sí. Excelente. Sí, podría. Muy bien. Y pues igual esta parte de la actuación, ¿no? Cuando el emperador toma al vendedor así como que le haga... Si aquí está la tela, obviamente no hay nada, ¿no? Y el emperador, ah, no, sí, como que la agarra. Eso es lo que tenemos que ir, que esos pequeños detalles. Después de esta obra, ya que la presentemos, ya podemos tal vez empezar a... A buscar, a hacer otro tipo de obras un poquito más complicadas. Estas son muy cortitas, muy pequeñitas, pero es como para que agarren la onda. Ya después de eso podemos hacer obras ya más complicadas, ahora sí un poquito más larga, pero ya ustedes ya habrán agarrado el camino. Y a lo mejor ya siguen el trimestre. Hacemos obras más complejas, ¿cómo ven? Estaría bien, solo que podría pasar lo mismo que pasó con la obra de Navidad. Podría ser, ¿no? Pero pues, fíjense, si ya hacemos dos obras con prácticamente personajes diferentes, con personas diferentes, pues probablemente lo intentamos. Si no sale, pues no pasa nada, digo, no perdemos nada con echarle ganas en ese aspecto. Sí, entonces ya quedamos una cita a las 5 de la tarde, próximo lunes, listos para nuestra obra. Le voy a decir a los directivos si quieren estar, pero sí hay que estar entonces, ¿no? Para no que haya ninguna falla, ¿cómo ven? Profesor, una pregunta. Sí, soy Yuri. Entonces, nada más el muñeco, bueno, el títere que yo voy a hacer es el mío, el del emperador, ¿no? Nada más. Nada más, sí. Ah, ok. Es que me confundí en eso, por ejemplo, del guardia 1 y el guardia 2, porque dice que de la tela y el vendedor también. Entonces dije, ¿hago mis dos guardias y ocupo mis tres dedos o cómo va a ser? No, los guardias, para que se vean más grandes, los va a ser esta Carla, me parece, y esta Sara ahí, dependiendo a ver si Sara aparece, ¿no? Ah, ok. Bueno. Ándale, mira, 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 Abel ya lo hizo de volada, se ve excelente así, la gente murmurando, ¿no? Excelente, esa es la idea, Abel. ¿Esa es Goku? Hasta Goku está ahí en el reino. Está bien, esa es la idea, me entrevista perfectamente. Pues bueno, entonces, pues ya quedamos, ya estamos listos. Ahora sí, no nos tardamos nada en esta clase, nada más fue para ponernos bien de acuerdo. Entonces ya la próxima semana ya hacemos la obra, ¿sale? Bueno, nos vemos ahora sí el viernes, segurísimo, ¿va? Entreguen todas sus tareas pendientes, síguenla a sus compañeros y mándenles un mensaje, porque ya tenemos que pasar calificaciones para esta semana, ¿sale? Bueno, pues cuídense mucho, cuéntense bien, nos vemos el lunes para presentar ya la obra. Ya saben, si puedan poner su escenario atrás para que se vea un escenario y todo eso, estaría padrísimo, ¿sale? Si puedes hacer un tipo castillo o algo así, sería padre, si se puede, ¿no? Si no, pues nada más su escenario, como que está el emperador en su castillo, no sé. ¿Sale? Pues cuídense mucho, nos vemos el lunes, el viernes para formación cívica. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Bye, profe. Excelente inicio de semana a todos. Bye, profe. Adiós. Adiós, buen inicio de semana. Cuídense. Bye. Adiós.